Estamos ubicados justamente en el predio de la Feria Mayorista de Palpalán, una situación complicada la que se vive en estos momentos, que han llegado algunos feriantes minoristas a manifestar, obviamente, el desacuerdo por la no apertura justamente en días atrás. Nosotros acá estamos desconformes con lo que está pasando en esta Feria Mayorista, ya lo hemos hecho público, que muchos no son mayoristas, como dicen. Si bien a nosotros como Feria Minorista nos quieren hacer poner límites de cuánta es la capacidad que pueden entrar en un predio donde ni siquiera es pagado, porque realmente tenemos directamente conformidad y dicho de la dueña, directamente doña Raquel González. Más allá de esto, sabemos quiénes son los apellidos de los feriantes, para que sepa la gente de Perico y ponga y tenga cartas en el asunto en esto, porque sabemos también que el intendente está desconforme con lo que está haciendo el Nene Ramírez. El intendente de Perico, ustedes pueden ir y hacerle una nota donde él mismo dice directamente que esto es una jugada del señor porque hace extorsión, desvía los camiones para que vengan a trabajar acá, porque hay un arreglo político que hay acá, en este gran Jujuy, donde ahora dice el gobierno que no sabe hasta qué, o sea que Rivarola quiere dejarlo después de la cuarentena, otros dicen que únicamente hasta el tema de la cuarentena, justifican algo que no es. Entonces, el señor Ortiz Ezequiel, que haga una reunión como corresponde, que cite a los feriantes y que hagamos directamente una mesa de diálogo, porque eso es lo que tenemos que hacer, tienen que buscar el consenso con la gente de Palpalá para trabajar acá en Palpalá y no dar privilegio, favoritismo, arreglos políticos, arreglo entre comillas, porque arreglo no sabemos cómo es el convenio y el contrato de Gran Jujuy. Acá hay personas directamente de la cooperativa Perico que dicen que son vendedores. ¿Cuándo la ha visto levantar una bolsa de papas al señor Nene Ramírez? Y directamente con el gremio, como la gente de los trabajadores independientes, también se van a sumar a esta medida. Hoy vinimos nosotros los pocos feriantes que tenemos, muchos no podemos circular, pero podemos acotar que los gremios van a empezar a sumarse, porque esto no es un pedido y un capricho de nadie, esto es necesidad. Lo que queremos es que ustedes, ustedes como periodistas, ingresen ahí al predio y que vean, porque no son 100, son más de 200 feriantes, uno atrás de otro y ahí están amontonados, parecen ratones. Desgraciadamente duele saber quiénes están con el pueblo y quiénes directamente agachan la cabeza, pero cobran 70 mil pesos acá a costilla de la gente que trabaja. Así que vean ustedes, visibilicen quiénes son los que están y quiénes son los que faltan. Acá el partido de la izquierda, el señor que representa, el señor Mamaní, pero dónde está Merice, dónde está Pipo Humacata, que únicamente ve el tema de la escuela, la escolaridad, ni siquiera escuela tenemos, pero por qué no se ponen a hacer algo, un proyecto para la gente de Palpalá. El señor, la señora Noemí Chauque, la Noemí, ¿cómo se llama la otra señora del partido? Sosa, el doctor Sosa, doctor Sosa, que venía acá, que venía acá, donde ni siquiera baños, ni piletas tienen, ni agua. Entonces, ¿dónde está el juramento que él hace? Que todos hacen para trabajar. Los demás concejales, acá faltan 7 concejales que cobran 70 mil pesos, señores, pónganse a trabajar, porque eso es lo que tienen que hacer. Y si no, bueno, cada uno de nosotros le haremos saber la necesidad e iremos a golpe a puertas donde realmente seamos escuchados y donde tengamos que ser escuchados. Gracias, bien, gracias. Bueno, así las palabras que podemos escuchar exactamente fue de Laura Galeano, una de las voceras justamente de los feriantes de Palpalá de la Feria Minorista, exactamente, que enardecidos porque no se dio la apertura, ha provocado obviamente diferentes situaciones. Va a hablar ahora el concejal Julio Mamaní, también brindando declaraciones a la prensa. Sí, mirá, ayer a última hora me llamaron los feriantes minoristas, la preocupación viene de la semana pasada, y bueno, esta semana le prometieron que jueves iba a arrancar la feria minorista, bueno, no cumplieron. Ellos, como pude escuchar ahí, yo quería escuchar de primera mano, digamos, de toda la situación, por eso es que estoy acá, y lo único que piden es un trato igual, un trato igual, como lo tratan a los mayoristas, que lo traten a los minoristas. Sorprende, sorprende que a los mayoristas les den cuatro días para trabajar y a los minoristas, que son la mayoría de Palpalá, les dan solamente dos días. Sorprende que a los minoristas les ponen cupos de 100 puestos, y acá hay más de 200 puestos. 250. Así que imagínate, el trato no es igual, está a la vista, ustedes mismos pueden ver que en un tiempo full time empezaron a alambrar, mirá, está casi prácticamente el 50% alambrado, esa plata quién la va a pagar el municipio de Palpalá, o sea, nosotros, nosotros lo vamos a pagar. Así que imagínense, acá hay intereses, es obvio que hay intereses, cada uno que saque sus conclusiones, pero hay intereses. Y lo que más se busca es que dejen trabajar la gente, necesita comer. Esta gente que vivía el día a día, vivía el día a día, y ya va más de un mes y medio, o 40 días por lo menos, que no le entra un peso a la casa, y necesitan comer. El Rivarola no sacó una ordenancia que diga, bueno, les vamos a ayudar a los feriantes minoritas con 10 mil pesos de acá del municipio. No sacó. Y siquiera no mandan ni bolsones de mercadería, nada. Por lo menos eso, eso que haga un censo, que quiénes son las familias más críticas que trabajan en la feria, y bueno, che, les demos un subsidio, o algo de eso. Pero nada, quieren acompañar ahí adentro del consejo, nada, eso es la verdad. Ellos hacen una minuta de comunicación en la cual anhelan que se ponga en funcionamiento la feria minorita, mientras tenga posibilidades del Ejecutivo, encima lo ponen. Mientras tenga posibilidades, si el Ejecutivo dice, che, no tenga posibilidades, no lo ponen. Entonces, para mí, el minuto de comunicación es decir, che, hemos hecho algo. Para mí, no tiene la fuerza que tiene que tener.